El Astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Hola, son las 10.50 de la noche, les damos la bienvenida al sorteo 6739. Estamos en Super Astro Luna y para hoy martes 2 de agosto nos acompañan los delegados de Coljuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Super Astro. Juegan las baloteras con su autorización, ustedes ganarán 42 mil veces lo apostado, se aciertan las 4 cifras y el signo, mil veces lo apostado, se aciertan las 3 últimas cifras y el signo, 100 veces lo apostado, se aciertan las 2 últimas cifras y el signo, los invito a conocer el resultado, vamos con el número ganador, es el 7, 7, 8, 6, el signo, el signo es Aries, verifiquemos juntos el resultado, ganador, el número 7, 7, 8, 6, signo Aries.